¿Qué tal amigos de la Nota Prensa de Sonora? Me encuentro aquí en Refresquería y Sanaduría El Piolín por la calle Justicia Social y Toluca, contra esquina del Parque de la Primero de Mayo. Quiero que vengan y aprovechen las grandes promociones y sobre todo las delicias que aquí se sirven. Acompáñenme para que chequen.